con la refundada de las FARC, con los helenos, lo que está pasando en Hidrituango, por allá por Tarazá, Cauca, de otras zonas. Precisamente el gobernador de Antioquia hace ocho días nos decía en el Consejo de Seguridad solamente en el Bajo Cauca antioqueño está alias Cabullo, que era una disidencia de las FARC, él era disidente del Frente 36 y según el gobernador ya tiene 100 hombres allí, trabajando para él en el Bajo Cauca. Y por eso la situación es que está como está. Hoy la vemos en Hidrituango, amenazas, la quema del helicóptero y otros hostigamientos que se han presentado al proyecto. Jaime, ¿cómo ve usted la situación? No, la situación es preocupante en varias zonas, zonas estratégicas como el caso del Bajo Cauca, el mismo caso de Urabá, la presencia del Clan del Golfo, algunas partes del norte de Antioquia. Incluso parece que por el lado del oriente se está moviendo también algo muy referido a todo este proceso de Bacrín. El problema radica en si el Estado sí va a consolidar los planes de consolidación estatal. Es que el problema es que yo no he visto, es que ha habido mucha demora. Por ejemplo, allá cerca de Ituango se estaba logrando hacer con la Cuarta Brigada y con la policía, en unas zonas donde hacía 30 años no entraba el Estado, llegó la Cuarta Brigada, llegaron una cantidad de militares y entraron y llevaron unos programas y la gente salió. La gente, mucha gente, primera vez que veía un miembro del ejército, pero se paró. Eso se paró, eso no se iba haciendo. Entonces, los planes tienen que ser continuos, permanentes, de consolidación institucional. Es que son zonas donde... No de gobierno, sino de proyección a largo plazo. No de gobierno, sino de proyección a largo plazo.